Un grupo de investigadores de la Universidad Industrial de Santander ganó una convocatoria internacional que permitirá aumentar la productividad agropecuaria en América Latina y el Caribe. Contagro y esta entidad lo que hace es apoyar propuestas de innovación para el sector agropecuario en América Latina y el Caribe. Con la implementación de este proyecto, además de optimizar la producción en el campo, también se logrará la conservación y protección del medio ambiente. Nosotros lo que estamos buscando son tecnologías que logren maximizar esa eficiencia, reducir emisiones de oxígeno nitroso, reducir la liquidación de nitros y nitratos a las aguas. Entonces, el proyecto que nos busca es maximizar la productividad, pero al mismo tiempo reducir la contaminación. Este se desarrollará gracias al convenio que realizó la UIS con la Universidad Manaví de Ecuador. Lo que estamos buscando es que muy rápidamente estas tecnologías sean aplicadas por los productores, inicialmente en el área de Santander y en el área de Ecuador. Como premio, la universidad recibirá 200.000 dólares para iniciar el programa de los 600.000 que cuesta su implementación y que costeará la UIS y la Universidad de Manaví.